Pues ya está con nosotros esta noche Francis Paneo. ¿Qué tal Francis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido uno de los protagonistas de la actualidad, no sé si a su pesar. Pues quizás sí, yo no pretendía ser tan protagonista. ¿Cómo ha vivido estas últimas semanas las que ha ocupado titulares y no precisamente por la cocina, sino por su opiniones personales? Bueno, pues un poquito superado, sobre todo en los últimos días, porque veía que la cosa se alejaba de donde yo, donde a mí me hubiera gustado que hubiera estado el debate. Me imagino que uno tiene que ver las cosas muy claras para decidirse a expresar su opinión tan claramente a través de las redes sociales. Sí, sí, sin duda, sin duda las vi claras y por eso opiné. A mí me parece que los datos que se dieron, que aparecieron en Frontour son unos datos muy malos. Yo creo que, si me permites decirte, por no entrar ahora con líos, pero la encuesta de Frontour es una encuesta de país, es una encuesta fundamental. Es una encuesta que, como bien decía la consejera, se hace en las fronteras, en aeropuertos y en puertos del Estado. Y cuando la gente llega a un país extranjero, cuando viajas en avión, te dan un papelito que tú rellenas en el avión y pones tu nombre, dos apellidos, en qué hotel te alojas, día de salida, día de llegada. Esos datos se entregan en aduanas y al salir del país los vuelves a recoger, ¿no?, por saber un poco de qué va esa encuesta. Esos datos se recogen a nivel internacional y son unos datos muy importantes, ¿no?, porque recogen además, hacen posible el ranking de país. Es la encuesta que permite decidir, por ejemplo, que España ha adelantado a Estados Unidos en el número de visitantes extranjeros. El gobierno de Estados Unidos no ha cuestionado esa encuesta, ¿no? Con eso creo que te digo bastante. Y luego, además, mide la intención de viaje directo de clientes, de posibles clientes, de posibles viajeros que viajan directamente a La Rioja. Es decir, se alojan, bien aterrizan en Bilbao, bien aterrizan en Madrid, pero manifiestan su intención de venir a La Rioja. Con lo cual, es verdad que no recoge aquellos datos de ciudadanos que viajando a través de territorio Schengen pueden acceder por coche y venir directamente a La Rioja. Es verdad que tampoco puede recoger las segundas intenciones de viajeros que, aterrizando en Logroño, o y aterrizando, perdón, en Bilbao, puedan dormir dos noches en Bilbao y dos noches posteriores en Logroño. Pero sí que es importante el dato que muestra una tendencia y que, como te he dicho, es la encuesta que sirve y que marca el rango de país, ¿no? Los datos de Frontoon están ahí. Es verdad que el Gobierno luego presentó los datos del INE. Pero usted, que tiene experiencia, Francis, que tiene un hotel en Ezcaray, que tiene varios negocios de restauración, ¿ha notado ese descenso del turismo? ¿Se nota a pie de calle, más allá de las encuestas? Nosotros estamos ahora mismo en un 20% de ocupación extranjera este año. Es verdad que el año pasado estábamos en un 22% de ocupación extranjera, con lo cual sí que ha bajado un 2% la ocupación extranjera. También es verdad que en su conjunto hemos aumentado un poco. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que un cliente extranjero, y he venido un poquito preparado con algunos datos, ¿no? ¿Por qué es importante el público extranjero? Pues el público extranjero, yo lo decía, es muy importante porque es un público que rompe la estacionalidad del fin de semana. Básicamente el público nacional es un público que viene fines de semana, viene puentes, vacaciones, y es cuando decimos, la Rioja está de bote en bote, ¿no? Pero el público que marca la diferencia es precisamente ese público extranjero que es atemporal, que viene entre semana, que empieza a aparecer aquí, sobre todo a partir de la Semana Santa, abril, mayo, y que hace que haya muchísimo más movimiento del que hay. Yo no critico, no es una cuestión de criticar tanto las cifras, sino que me parece que podemos ser mucho más ambiciosos. Por darte un dato, ¿no? Pero el gasto medio por persona y día en nuestro país, de un público extranjero, está en torno a 137 euros. Y el gasto medio por persona y día de un visitante nacional, que lógicamente viene de otra manera, y son muchos más, con lo cual la media se rebaja, está a 45 euros, ¿no? Luego también hay que entender, se ha hablado mucho en medios digitales, de que si el turismo extranjero de Magaluf, bueno, aquí ni tenemos piscinas en casi todos los hoteles, ni hay balcones para saltar, ¿no? Yo creo que la calidad del turismo que viene a La Rioja es completamente distinta, ¿no? La cantidad del turismo extranjero que viene a La Rioja es un turismo que descubre la cultura, que descubre nuestro patrimonio, que viaja por toda la región, y es un turismo súper interesante, que compra en las vinotecas, que quiere descubrir, ¿no? Y que se le ofrezcan muchísimas cosas, y ahí es donde yo creo que hay que trabajar, y por eso yo levanté la voz, así de claro, sin más. Pero, ¿se ha sentido estos días más abanderado o más cabeza de turco? Porque a veces ya sabe que cuando uno suelta la voz a veces le llegan muchas críticas. Mira, yo soy consciente de que tienes un montón de seguidores en el Facebook, en el Twitter, y creo que también es responsabilidad hablar de aquel que se siente escuchado. Entonces, mira, probablemente tendría mucho más que perder, así me lo ha hecho saber mi madre y mis padres, que están muy bien, los pobres estaban disgustadísimos con todo este lío, ¿no? Pero me parece que a veces tenemos todos una actitud ante lo que nos compete directamente de muy dejar hacer, y me parece que ese es uno de los grandes problemas que tiene en general nuestra sociedad, ¿no? Siempre dejamos en manos de que sean los políticos, que sean los profesionales los que resuelvan las cosas, y creo que nosotros, el ciudadano de la calle también tiene derecho a levantar la voz y a decir las cosas. Yo igual me equivoqué personalizando, no, igual no, me equivoqué personalizando directamente en la figura del director de turismo, y fui demasiado pasional, porque así lo soy, ¿no? Pero creo que más allá de las personas, porque tampoco sirve de nada cambiar a una persona si la actitud sigue siendo la misma. O sea, lo que realmente importa es escuchar, y no solamente al sector, sino a muchas personas que están en torno al sector, que seguramente tienen mucho que decir. ¿A quién cree usted que hay que involucrar para mejorar esas cifras de turismo y seguir creciendo y no perder turistas cada año? Pues mira, yo creo que La Rioja, fundamentalmente, creo que adolece de un proyecto turístico, de un producto turístico bien, bien coaccionado. Así como nuestro buque insignia, para mí no hay ninguna duda de que es el vino, ¿vale? Es con lo que nos tenemos que presentar al mundo, pero luego alrededor del vino pueden entrar todo nuestro patrimonio cultural. Alguien en un reportaje en La Rioja hablaba de qué pena, porque uno de los pueblos más bonitos de nuestra región se había levantado un frontón que no permitía ver. Eso me parece que es que hay que actuar de una manera absolutamente transversal, y las actuaciones deben involucrar tanto a la cultura, como a nuestro patrimonio, como a nuestra defensa del paisaje, a todo, todo, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y luego cuando habla de un producto turístico, pues también que me perdonen las bodegas, pero no podemos pretender que un cliente entre a una bodega a las diez de la mañana y salga casi a la una de la tarde. Necesitamos dar un producto que, yo recuerdo un viaje a Napa, en el que en una mañana visitamos siete bodegas diferentes. Todos, muchos de los visitantes a bodegas ya conocen el proceso de elaboración del vino. Igual nos interesa mucho más conocer la idiosincrasia personal de determinadas bodegas, o conocer determinadas bodegas y ver las diferencias y los matices. Recuerdo perfectamente aquel viaje a Napa, como después de visitar siete bodegas, podemos ir a una vinoteca espectacular, o como podías comer en muchísimos restaurantes. Un proyecto mucho más generoso que abarque un poquito más a toda la región. Con ese proyecto en torno al vino, luego, hoy por hoy, la media de pernoctaciones hoteleras en nuestra región está en un día y 47. El objetivo es mejorar esa cifra. Y que en lugar de estar en una noche y media, pues estén tres noches. Con lo cual, ahí les tenemos que gestionar más cosas. Bueno, pues tiro barro para casa, ¿no? Si se quedan una noche en el entorno de bodegas, pues ser capaz de crear un producto que les permita acercarse a Azcaray a disfrutar de su gastronomía, o a conocer el entorno de montaña, o a descubrir un entorno de ruta de monasterios que bien pueden involucrar Nájeras, Santo Domingo la Calzada, San Millán de la Cogolla, Monasterio de Cañas, o bien generar un recurso que es visitar pues todo el parque natural que tenemos en Cameros, ¿no? Y toda esa zona, o los sotos del Ebro, me da igual, debería ser súper inclusivo y abarcar de norte a sur y de este a oeste. Yo eso lo he escrito y creo que ninguna parte de La Rioja debería quedarse fuera. Le voy a preguntar si cree usted que nos hemos centrado demasiado en el vino y nos has olvidado de otros recursos que tenemos. Hablaba usted de algunos cuantos, también hablamos de La Rioja Baja, de esa ruta de los dinosaurios. Bueno, yo, si te escucho. Sí, 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 prefiero escuchar su opinión. Sí, bueno, el enoturismo en España, estaba leyendo, he venido preparado a esta entrevista, me llamaba ahí, mueve 54 millones de euros. Entonces, igual nos hemos centrado suficientemente en el vino, pero no con suficiente energía, o no se han hecho, creo, en mi opinión, que no se han hecho las cosas como se debían hacer. Y yo lo he dicho, lo he dicho, lo he escrito, pero teníamos un eslogan absolutamente único, que era la tierra con nombre de vino. A mí me parece que durante un periodo de tiempo las cosas se han hecho muy bien o se han empezado a hacer muy bien en nuestra región y se han recogido sus frutos. Aquel eslogan era único, porque somos la única tierra con nombre de vino en nuestra región. Ninguno más lo puede decir, ninguno más puede presumir de ese eslogan. Lo pueden presumir en otros países, como en Burdeos, como en Borgoña, pero no lo pueden decir en muchos más sitios. Con lo cual, abandonar ese eslogan me parece un error. Y a partir de ahí, lo que te he dicho antes, creo que se pueden hacer muchas más cosas. De entrada, escuchar a muchísimos expertos y a muchísima gente que entiende muchísimo de esto. El otro día opinaba en mi Facebook, Fernando Gallardo, por citar un nombre, y hablaba de la ausencia de un producto claro, definido. Yo creo que el vino tiene que ser nuestro mascarón de prueba, nuestra punta de lanza para abrir hueco en el mercado. Porque si abandonamos ese segmento, luego nos damos cuenta que de repente viene Castilla y León con Rivera Alduero y nos come un trozo y aparece en un artículo en el New York Times donde claramente deberíamos aparecer nosotros. Con lo cual, creo que no hay que abandonar eso. Entiendo perfectamente, yo soy de Escaray, no pertenezco a una tierra que produzca vino, pero entiendo perfectamente que nuestro elemento diferenciador es el vino. Y usted que tiene experiencia en La Rioja, en La Rioja-La Besa, mucho se comenta del enfoque turístico que tiene nuestra comunidad vecina de Sentido. ¿Nota usted muchas diferencias? Sí, las noto. Sí, las noto. ¿Por su cara que a peor, en nuestro caso, no? Pues hombre, esta mañana he venido de allí y cruzo todas las semanas, ¿no? Y voy y vengo y veo que hay un producto claro que es Rioja-La Besa y creo que deberíamos, que teniendo el producto que tenemos nosotros, que tenemos una tierra absolutamente preciosa, que además se combina con un poderío cultural brutal de monasterios, de castillos, de cultura, de historia, no sé, hemos de trabar algo mucho más sólido y mucho más consistente y sobre todo, yo creo que la defensa del paisaje es muy importante porque me parece fundamental. No lo sé, yo veo como, yo no dudo, y lo dije en una de las cosas que digo, yo no dudo en absoluto de que no se esté trabajando, pero creo que no se está trabajando en un sentido claramente definido, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me han enviado desde la Fer el proyecto que ayer se presentó a mi sector y en ese proyecto no se habla de la palabra gastronomía. Que normalmente va ligada al vino. Absolutamente. Bueno, no sé qué más decirte. Bueno, es lo que le iba a preguntar, porque claro, usted tiene tres estrellas Michelin, mucha gente le habrá dicho, ¿qué necesidad tiene un cocinero con tres estrellas Michelin de meterse en estos enjambres? Pero es que usted habla siempre de La Rioja y mucha gente vendrá a La Rioja solamente por comer en sus restaurantes. Bueno, pues sí que viene a la gente a La Rioja por comer a nuestras casas. Evidentemente nosotros tenemos dos sellos de identidad que nos ayudan a atraer un público de fuera y a ser que son, por un lado, pues estar prescritos por la guía Michelin, tener dos estrellas, haber entrado con nuestro hotel en la guía Rélez Chateau, también nos da una identificación internacional que nos ayuda mucho, pero creemos que todavía podemos conseguir mucho más. ¿Qué intereses tengo yo? Bueno, primero que esta es mi tierra y segundo que tengo una empresa, tengo un negocio y creo que tengo derecho a exigir que se trabaje mucho más. Entonces, cuando oyes decir que el turismo internacional no es importante, pues quizás hay que saltar y decirlo. Quizás fui demasiado brusco en mi manera de decirlo, pero también soy consciente que si no lo hubiera sido, quizás no estaríamos una semana después hablando de este tema. Bueno, está claro que usted levantó la polémica y se está hablando mucho en torno a turismo. Cuando uno está en un cruce de acusaciones, me imagino que al final uno quiere terminar en reconciliación. No sé si usted cree que habrá reconciliación y habrá encuentro para trabajar juntos y de la misma mano. Hombre, yo creo que es la única salida que nos queda. De hecho, yo el viernes cuando hice pública mi rectificación fue porque claramente vi que estábamos entrando en el terreno de lo personal y ahí había estado mi error. Como te digo, quizás haber entrado en este terreno al principio ha servido para agitar mucho el árbol, pero luego estaba ahí el error. Yo no quiero personalizar para nada. Como dije, creo que detrás de cada proyecto hay personas y las personas todas se merecen el mayor de los respetos. Pero creo que sí que tenemos que sentarnos todos. No me vale que se trabaje con los actores de siempre. Creo que hay un sector gastronómico pujante en nuestra región que está demandando querer estar en esa mesa y que se nos pregunten cosas. A mí la representación de la fera a la cual pertenezco no me parece suficiente. Queremos estar también los restaurantes, que pertenecemos a una asociación como Eurotoques, por ejemplo. Queremos estar ahí. Y creo que hay otros grupos, no sé, agencias de viajes, otra gente que creo que igual también pertenece. Yo no estoy muy enterado cómo está formado ese consejo de turismo, ¿no? Pero creo que tiene que ser muy transversal y sobre todo creo que hay que abrir un periodo de diálogo interno. O sea, yo creo que no se trata ahora, mañana, de sacar un nuevo proyecto, no. Yo creo que tiene que ser un proyecto muy meditado, muy pensado, muy estructurado, muy desarrollado, que contemos con expertos y sobre todo profesionales. Hay verdaderos profesionales del sector turístico y La Rioja debe volver a contar con profesionales trabajando en este sector. Bueno, teniendo aquí a Francis Paniego, no me resisto a preguntarle también por la parte profesional, dejando de un lado las polémicas. Me quedo con esta frase final de la reconciliación y de querer trabajar todos de la mano, porque usted es un empresario incansable. El Echauren, Don de Luna, ahora ha abierto el Arboleda del Sur. ¿Qué tal están funcionando esos nuevos proyectos? Bueno, lo único que estamos haciendo es intentar dar forma a un proyecto matriz que es Echauren. Entonces, bueno, es una evolución de la propia casa. Nosotros ahora hemos abierto la Arboleda porque nuestro hotel, unos meses antes, entró en esa cadena, en Relé Chateau, y nos parecía que las bodas, pues de alguna manera, no estábamos haciéndolas todo lo bien que queríamos. Queríamos disponer de un espacio nuevo para hacer ese tipo de eventos. Y ese ha sido un poco el proyecto. No es tanto una ambición por hacer cosas, que no lo es, de verdad, sino como, no sé, yo estoy leyendo ahora un libro muy bonito que se llama El Artesano y habla sobre la felicidad del trabajo bien hecho. Te juro que eso es lo único que me mueve y creo que mueve a la inmensa mayoría de los profesionales, que sienten pasión por lo que hacen, que es intentar hacer las cosas cada día mejor. Y eso te obliga, pues seguramente, a constantes inversiones. Si fueras un empresario de otra pasta, estarías más metido en el reparto de beneficios. No es mi caso. ¿La gastronomía es una moda pasajera? Porque parece que ahora todos entendemos de gastronomía. Todos nos hemos hecho unos expertos en gastronomía. Y es verdad que está muy de moda el turismo gastronómico, de ir a probar restaurantes, tipos de cocina. Bueno, yo creo que es una moda que cuanto menos está durando mucho tiempo, ¿no? Por lo menos. O sea, que parece... Yo creo que la moda, la gastronomía, debiera interpretarse en nuestro país como uno de los santos y señas que tenemos para vender, para vendernos al mundo. Hoy por hoy estamos súper considerados fuera de nuestro país y la alta cocina en España, pues debe de tener el mismo reconocimiento que la alta costura, vamos a decir así, ¿no? Hoy por hoy, yo he dicho antes que tenemos el 20% de clientes extranjeros en el hotel, pero casi un 30% de público extranjero, un 30-35% de público extranjero que viene al portal. Con lo cual yo creo que eso reporta mucho y aporta mucho a nuestra región. La alta cocina es un poco lo que luego se traduce al pret-a-porter en otro ámbito de restaurantes, digamos, más sencillos, ¿no? En cualquier caso, tiene que servir para reflexionar. Yo creo que la gastronomía es un lenguaje vehicular maravilloso para poder hacer región. La gastronomía está directamente relacionada con la agricultura, directamente relacionada con el paisaje. Y no sé, yo invitaría a la gente que nos está mirando a que entraran en internet y pusieran Plan Perú 2021, porque es el desarrollo de un país entero a través de la gastronomía. Y como un país que ha sido azotado por el terrorismo, por los cultivos de coca, están recuperando cultivos por y para la gastronomía y generando un trabajo absolutamente de improbo. Y nuestra región es una región inminente, 20 agrícola, y desde luego la gastronomía no es más que la punta de lanza o el altavoz de nuestros agricultores. Usted ha apostado siempre por lo que llaman, ¿no? La cocina de kilómetro cero. Sí, sí, pero no me... Eso sí que me parece una moda, fíjate, el kilómetro cero, porque es bastante imposible, ¿no? Es bastante imposible. Y me parece bien, ¿eh? Ojo, cuando entendemos por kilómetro cero es utilizar los productos de temporada, trabajar con las cosas más cercanas, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y que evidentemente es mucho mejor y más rico, lo que más cerca tenemos que lo que una lechuguita recién arrancada y comida ese mismo día, pues no tiene comparación. Eso por supuesto que sí. Leí el otro día un artículo, es que no recuerdo exactamente el cocinero, que decía que era imposible tener un buen restaurante ya sin tener huerta al lado. Sí, bueno, puedes tener buenos hortelanos que trabajen para ti. Tengo una curiosidad siempre cuando hablo con, cuando entrevisto a cocineros, ¿no? ¿Qué piensa un cocinero cuando está cocinando? ¿Da tiempo a pensar en otras cosas o uno está completamente concentrado en el plato que está montando? Bueno, cuando estás haciendo platos, ¿no? Cuando estás en proceso más o menos creativo, hay como dos, hay dos formas de abordar esa creatividad. Una es metiéndote en la cocina, que eso ya lo decía, pero es como cualquier proceso creativo. Hay gente que necesita manipular cosas en las manos y hay gente que simplemente necesita ponerse a picar. En mi caso, ponerme a picar cebolla y empiezan a fluir las cosas. Pero bueno, hay mil maneras. Evidentemente, yo necesito aislarme y que no procuro apagar el móvil y meterte en la cocina con la gente y aislarte de todo. Evidentemente, el ruido de estos días no ha sido positivo para todo esto. Desde luego que no. Bueno, hablaba usted de la importancia de satisfacción en el trabajo, de quedarse a gusto, en noviembre en la Gala Valores de esta casa le entregaron el premio especial Valores y en ese vídeo pudimos escuchar a su madre decir que le quería, que estaba orgullosa de usted. Imagino que eso es importantísimo, ¿no? Al final, todo lo que es ahora ese, si me permite la palabra, el universo de Chaurren que ustedes han creado, ¿cómo lo disfruta su madre? Mucho. Pues mucho, es muy bonito. Al final, somos una familia clan, una familia piña y bueno, la verdad es que tener a nuestros padres todavía con vida, a tal mayores, es un regalo, ¿no? Y han pasado cosas, no somos ajenos a las tragedias, también nos han tocado y quizás por eso nos hace tomar una actitud ante la vida, yo creo que a todos, ¿no? Pues más de comprometerte, ¿no? De meterte en estas zambras. Nuestra madre está feliz de ver que las cosas van, avanzan y es una mujer que se siente orgullosa y la verdad es que hay una cosa que da mucha satisfacción que es ver felices a tus padres, te deja un buen resuello. ¿Y habrá tercera generación o no? Sí, 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 seguro que sí, sexta generación. Sexta generación, claro, sexta generación. No vamos a marcar a nadie, tenemos a mi sobrino Gonzalo que está estudiando cocina en el Basque Culinari y bueno, la vida da muchas vueltas también, alguno por ahí que quiera hacer algo de empresariales, pero bueno, no vamos a... Pero sin presión, ¿no? Sin presión, sin presión, que hagan lo que quieran. Pues Francis Panigo, ha sido un placer charlar esta noche con usted, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la tertulia.